se ha reducido de tamaño pero ha crecido en potencia y me refiero a la super herramienta open source completamente free para windows 10 y para windows 11 que ahora tiene mucho más funciones disponibles vámonos con esa intro y comenzamos qué tal como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a enfocarnos en este vídeo a hablar acerca de la herramienta pionera de microsoft esta herramienta es completamente free los enlaces van a estar abajo en la descripción hablo de power toys un conjunto de herramientas muy útiles para windows con la que podemos personalizar el sistema o incrementar la productividad por medio de utilidades que no se incluyen en windows hay que destacar que recientemente la herramienta se ha actualizado a la versión 0.73 y entre las novedades se incluyen un montonal de funciones de utilidades que sin duda determinan que esta herramienta sin duda es la mejor complementaria para windows que la debes de obtener y hay que abordar un poco más acerca a detalle en torno a esto vamos a estar enmarcando de primera instancia las dos nuevas novedades pero también hablamos un poco más profundidad acerca de todo lo correspondiente para esta herramienta de primera instancia recortar y bloquear una utilidad que permite recortar una aplicación activa en una ventana más pequeña también podemos utilizarla para crear miniaturas para ello prácticamente lo único que debemos hacer es seleccionar la región de la ventana con la que deseamos operar y de esta manera prácticamente listo como he dicho una función que es completamente nueva y añadida de esta manera si tan solo te quieres entrar en una parte en concreto de la ventana activa tan solo debes activar la nueva utilidad de power toys abierta a través de su comando y la ventana se abrirá solamente con la porción que haya seleccionado mencionar que los comandos por defecto para esta función es luego de windows más control más y más t para crear miniatura sería luego de windows más control más y más r para recontar la ventana y hacer uso de ella obviamente sin duda le sacarás un buen provecho además de la nueva utilidad entre lo más destacado que llega con esta versión ya tendríamos el soporte para el pack numérico para la utilidad del administrador de teclado mejoras en el código de fans y son el rediseño de la interfaz de la utilidad del cambio de tamaño de imágenes y las nuevas utilidades del power rene que si bien es cierto estas son utilidades que ya han sido un poco antañas desde cuando se lanzó las power toys hay que mencionar que ahora se ha reducido también el tamaño de la herramienta por lo tanto no te consume absolutamente nada de memoria ram tampoco en almacenamiento eso sí ha crecido en nivel de potencia porque estamos viendo un conjunto de herramientas completamente sensacionales si le comparamos con la primera versión que salió mencionar que ésta está superior porque ya cuenta con un sinfín de funciones y hay otra utilidad que ya está disponible una utilidad que como he dicho es completamente free una de las mejores funciones que tienen más pues ahora la posee las power toys el text extractor que se incluye ya ahí podemos copiar todo el texto que haya en alguna ventana en algún programa con tan solo un par de clips así es que de esta manera lo podríamos realizar utilizar la herramienta primero debemos asegurarnos de que está completamente activa power toys ejecutado en segundo plano por defecto logo de windows más y más te esto realiza lo que es el atajo para utilizar text extractor hace falta tener power toy como mencionado en segundo plano una vez configurado podemos cerrar la aplicación y de esta manera seleccionar la región de la pantalla a la cual queremos copiar el texto esto puede ser programas pueden ser páginas de esta manera localiza absolutamente con un recorte de todo el texto y se copia al porta papeles y de esta manera ya lo tenemos ahí para utilizarlo en cualquier blog de notas en por ejemplo word la herramienta es tremendamente eficaz y fácil de utilizar por lo que va a ser un gran acompañante para los usuarios de windows que sin duda se dediquen a un poco más a la ofimática eso sí ya sabemos que tenemos que pasar por el editor de texto ya que aparecerá de forma seguida y por líneas sin distinción de párrafos sin duda es una herramienta que se ha ido actualizando como he mencionado sin duda las power toy se han convertido en una herramienta indispensable si quieres mejorar la productividad en cualquiera de los escenarios llámese que tendríamos acá todo en referencia acerca de esta herramienta siempre en primer plano que se podría estar ejecutando ahí away también una forma cómoda para mantener tu equipo activo a petición se puede estar configurando de acuerdo al intervalo de tiempo selector de colores para analizar qué color es en cada apartado en cada parte del sistema aportamos el recortar y bloquear hace unos instantes fans y son una clásica herramienta que bueno ya la posee microsoft ya lo sabemos esta clase donde podemos estar agrupando las ventanas en alguna posición el cerrajero de archivos que también es una extensión de shield de windows para averiguar qué procesos usan los archivos y directores seleccionados el complemento de explorador de archivos que se puede estar habilitando para ver la vista previa bueno hold file editor una utilidad rápida y sencilla para administrar los archivos host que también puede ser de gran ayuda el cambio de la tamaño de las imágenes que podría variar de pequeño a mediano grande el administrador de teclados las utilidades del mouse el mouse sin bordos que también podría estar siendo utilizado para que de esta manera podría estar aquí marcándose de acuerdo al arrastrar una máquina para reorganizar lo que es el orden y bueno pegar un texto sin formato que es una herramienta que estuvo ya una función disponible desde hace ya un año y bueno sin duda herramientas indispensables que hacen más y más productivo el sistema operativo pero obviamente de la mano con power toys recientemente se añadeó la vista previa del registro una pequeña utilidad para averiguar para visualizar y editar archivos complejos del editor así es que ello nos permite realizar ahí el cambio en cualquier parte del registro sin miedo a lo que es el éxito así es que regla en pantalla que también se puede estar habilitando bueno hay de esta manera ahí prácticamente lo tendríamos y bueno como ha mencionado sin duda herramientas indispensables hasta la herramienta para silenciar videoconferencias en ciertas aplicaciones así es que como mencionado enlaces en descripción yo hasta aquí me voy a estar despidiendo sin duda saca el máximo provecho con la nueva versión que está disponible de las power toys nos vemos hasta la próxima bye bye y